como estamos amigos bienvenidos a mi canal en esta ocasión vamos a comenzar a usar un venerable avión que acabo de bajar de DCS ya ven que ahorita he estado con esto de andar volando avioncitos este avión que voy a volar como les dije es el F5E Tiger es un avión pues que muchos países del mundo sobre todo los más avanzados lo consideran un avión de entrenamiento aunque algunos otros países lo han comprado para hacerlo ser usados como su avión principal para defensa de sus correspondientes países este avión a comparación de otros aviones por ejemplo del f-18 del f-16 del f-15 todo eso es mucho más limitado y es un poco más difícil de maniobrar que ese otro tipo de aviones y eso es debido a que como este avión es considerado un avión pues de entrenamiento no tiene todas las capacidades que tendría un avión moderno más reciente como el f-18 o el f-23 todo eso que usan el vuelo por computadora o el fly by water como se le conoce aunque este tiene muchos componentes electrónicos nos podemos dar cuenta que la gran mayoría de las de lo que vemos aquí de todos los pues de toda la que la consola de del avión pues es analoga ok no tiene pantallas hot como las podemos ver el hot por ejemplo aquí que tenemos es muy limitado no tiene pantalla de función como lo podría tener el f-16 o el f-18 o el f-15 o el f-23 que literalmente ya en carecen de todos estos instrumentos análogos no es más complejo de maniobrar tiene un unas alas que le podemos considerar que son cortas para él pues para el tamaño de la aeronave eso es lo que le da un poco más de dificultad para lo que viene siendo las maniobras especialmente en el aterrizaje de aterrizado el f-18 y me ha resultado muchísimo más fácil el aterrizar el f-18 que el f-5 el f-5 es endemonadamente difícil para aterrizar debes cumplir con ciertos patrones con ciertas cosas y luego cuanto más si tenemos por ejemplo que algunos aeropuertos no tienen las luces de ayuda de aterrizaje pues tenemos más problemas no pero bueno vamos a darle los primeros maneras de mis primeras impresiones de este avión como les dije está limitado es muy difícil de maniobrar lo he volado por los últimos tres días y unas cositas les he leído aprendiendo no tenemos la palanca de mandos aquí y ustedes pueden que se puede mover de este lado del lado izquierdo pues tenemos lo que la palanca de gases en esta parte que está aquí tenemos la palanca de la cúpula y vamos a hacer el proceso de arranque ya que este avión utiliza un proceso de arranque en frío un poco diferente al f-18 sin embargo me he dado cuenta que algunos de los aviones un poquito más venerables o más ancianos utilizan más o menos el mismo tipo de de arranque no éste no tienen turbinas auxiliares que le ayuden por ejemplo girando un motor que comienza a girar y jalar aire para que arranque el avión por sí solo necesita ayuda de pues gente en base o en tierra como los que vemos ahí los cuales nos van a suministrar más que nada aire comprimido para que puedan comenzar a avanzar las turbinas así que comencemos con el arranque el arranque se hace primero encendiendo la batería está aquí lo años encendemos estas dos interruptores este de los generadores y arrancó este interruptor de la bomba de alimentación de combustible aquí tenemos el combustible que tenemos y nosotros nos damos cuenta aquí viéndolo un poquito más de cerca se darán cuenta que el tanque izquierdo está más vacío que el tanque derecho aquí tenemos la presión del aceite varias cosillas hay que tenemos revoluciones por minuto y todo una vez que ya está hecho esto ya logramos este encender esto el siguiente paso es inyectarle aire a las turbinas ok se tiene que hacer todos estos pasos de que levantamos aquí y todo de aquí que está en esta parte vamos a tener que comenzar a levantar pero como lo hacemos obviamente y mandamos llamar en este caso tengo configurado mijotas para que utilice un botón y que yo pueda llamar a la torre de control en esta cosa y entonces aquí puedo ya llamar al personal de tierra con f8 y luego ya me voy aquí a suministro de neumático externo y me pido conectar ya me está pidiendo o estoy pidiendo que sea eso muy bien ya está conectado siguiente paso es volver a llamar otra vez a la torre más bien a las comunicaciones y volvemos a utilizar el llamado el personal suministro neumático y en esta ocasión vamos a suministrar siempre se va a comenzar con el izquierdo entonces deben de recordar eso siempre se comienza con el lado izquierdo entonces liberó la palanca de gases izquierda ya vemos aquí que ya están metiendo aire comprimido en esta parte de aquí ya lo único que voy a hacer acá es obviamente oprimir el botón izquierdo de ratón y vamos a ver cómo la turbina comienza a encender la turbina izquierda y tengan cuidado con una cosa muy importante de que me pasó las primeras veces te emociones tanto haciendo esto y llega un momento en que se te olvida esta palanquita que está aquí es la palanquita de la cúpula no considero que sea necesario tenerla abierta tanto tiempo la puedes ir cerrando para que no se te olvide obviamente tenemos una luz aquí de precaución donde nos está diciendo que algo está pasando pero es obvio que todo lo que tiene que ver si hacemos un acercamiento acá entonces es que me falta encender este la máquina o la turbina derecha ya una vez que ya arrancó bien la turbina derecha tengo que sufrirme que mi jota se esté en neutral lo que voy a hacer es que vuelvo a llamar a la al personal de tierra y le digo que va vaya y conecte ahora sí el motor y ya va a conectar el motor derecho una vez que está conectado volvemos a llamarlos otra vez personal de tierra suministro y suministro a nuestra turbina derecha liberamos el liberador de gases esperamos a que suba más de 10 y siguiente paso arrancamos la turbina derecha y comienza el proceso de arranque de nuestra turbina siguiente paso utilizando la tecla control b b de burro vamos a liberar los los botones de de freno para que para que podamos rodar una vez que checamos esto vamos a encender nuestro nuestro radar para que ya comience a calentar y vamos a poner asegurarnos que esta parte que está aquí que son los alerones esté justo en medio lo podemos checar que esté arriba o que esté en medio y asegurarnos que esté en medio encendemos aquí esta para asegurarnos de que en caso de que necesitemos chaf o flers pues ya estemos ahí sin ningún problema ok una vez que ya arrancaron los dos motores vamos a liberar esta parte de aquí y vamos a hacer un pequeño vuelo de prueba quedando con el ratón liberamos esta parte y lo ponemos a menos 3 para que para que para que eh podemos tener vuelo terminando esto como estamos volando como ustedes pueden ver el avión sin absolutamente nada no tiene nada no tiene misiles no tiene nada entonces vamos a volar nada más con nuestra propia carga tenemos que poner el pitch que está aquí esta parte que está muy bajito que está apenas si se ve este lo tenemos que poner para que eh funcione eh dándonos una altura eh ideona y un cabeceo para que podamos elevarnos sin problema entonces normalmente con un número 6 se hace posible que ya se pueda volar tenemos todo listo ya nos dimos cuenta que todas nuestras partes que están aquí todas las luces que teníamos aquí de de cuidado de que teníamos de precaución pues ya no están lo quitamos muy bien se dan cuenta que tenemos ahorita los flaps arriba ahora nos falta mover esta parte aquí para ponerlos en automático y ya los los flaps automáticamente ahorita van a cambiar a full porque ya lo pusimos en automático siguiente paso que vamos a hacer ya tenemos todo listo tenemos que decirle a la a la al personal en tierra que procedan a desconectar los eh el el lo que tuvimos nosotros de aire siguiente paso es setear cuál es la la correcta altura que tenemos aquí la manera que tenemos de hacerlo es darlo en dando el escape nos vamos a donde está el briefing nos da el objetivo que va a ser este salida y vamos a salir de de tibilis lukini tenemos aquí el que la tenemos que setearlo a 29.72 que es lo que nos daría la base ok entonces 29.72 ya sabemos que lukini va a tener la el número de radio 267 ok la frecuencia 267 de lukini pero lo que vamos a hacer aquí en el radio ya lo tenemos si se fijan ya está seteado 267 y quedamos que el el altímetro se tiene que poner a 29.72 entonces nos vamos aquí al altímetro que está acá si se fijan está 29.92 entonces lo que vamos a tener que hacer es que lo vamos a cambiar a 29.72 29.72 ahí está esa sería la altura que ya se supone en la que está que sería ponerla digamos a cero todo esto ya está listo compresión de aire está bien revolución ahora aquí vemos aquí lo que podemos ver es que como les dije el tanque izquierdo tiene menos gas que el tanque derecho entonces en este botón que dice auto balance tenemos que ponerlo que el izquierdo es tiene más poco y lo que va a hacer es que va a comenzar a tomar más combustible del lado derecho esto lo utilizaríamos en caso de que tuviéramos tanques externos y en esta parte de aquí de los soportes que tenemos aquí esto es para que la alimentación sea cruzada o sea que qué pasaría o sea que si llega un momento en que se queda sin sin gas entonces la alimentación cruzada lo que haría es utilizaría el tanque que tuviéramos de un lado para alimentar el otro ok ahorita lo vamos a dejar abajo y le ponemos acá ya muy bien amigos ya tenemos listo todo obviamente el tanque no está funcionando nos falta encender esto que está aquí que es que vamos a encender para qué para que funcione esto que está aquí entonces lo encendemos ya tenemos que esto se va a tardar un ratito en arrancar pero ya podemos checar si podemos tener algún tipo de ataque otra cosa que vamos a checar es hacia dónde volaríamos entonces vamos a suponer con F10 sabemos que estamos en este que es lo Kimi y yo quiero volar hacia vamos a decirlo a Kutashi que está aquí ok Kutashi Coin entonces con el F10 con el mapa voy a setear este número que está aquí que es el canal 31 ok Senaki Koli ese canal 31 es el Takan que es un auxiliar para ayudarte a navegar si es muy largo el trayecto por ejemplo nosotros ya sabemos que ya que estamos aquí yo sé que tengo que volar hasta hacia el Norwhisky pero sin embargo si es un tramo muy largo que fuera más largo que eso se pueden seleccionar Waypoints y lo que haríamos sería buscaríamos otros Takans para qué para tener acceso a que supiéramos hacia dónde vamos por ejemplo tenemos este 359 que está aquí que nos podría ayudar a saber dónde estamos ok y sabemos que por ejemplo Lukutashi o Lukimi vamos a decir lo que es el que yo le estaba diciendo que está en el canal de este en 31 sabemos que la pista está en 9-0 tiene dos pistas la 9-0 y la 2-7 ok entonces ya sabemos más o menos cómo está puesto la pista a la que voy entonces yo lo que pondría es que por ejemplo yo sé que aquí 2-7 son los grados aproximados a donde se encuentra esta pista de izquierda a derecha ok que sería que si yo lo multiplico por 100 serían los grados 270 entonces qué hago voy a setear en mi este aquí en mi Takan lo giro le pongo 31 me aseguro que el botón aquí sea transmitir recibir hay veces que este que está aquí hay que moverlo a la derecha y luego a la izquierda para que funcione y ya supe que como yo les dijera 270 porque me estaba marcando 27 yo sé que tengo que moverlo esto al más o menos 270 que es a donde me llevaría más o menos la pista de aterrizaje de acuerdo aquí está en 270 también el heading lo tendría yo que mover hacia el 270 porque yo podría estar diciendo que yo quiero este moverme hacia otro lado pero bueno lo muevo ustedes pueden ver como un pequeño dial se está moviendo de este lado es nada más para recordarme en caso de que yo me desvíe a donde puedo hacerlo muy bien una vez que está hecho eso voy a abrir el botón principal llamo a TC y le digo a loquini que solicito permiso para arrancar loquini luego yo utilizo unos pedales aquí se ve así tengo todo y pues tengo la palanca independiente el acelerador independiente lo que voy a hacer lo que voy a proceder a hacer es avanzar tengo que oprimir un juego de teclas para poder avanzar y de ahí comienzo a avanzar ok avanzamos despacio y ahí va ahí va el avión tengo que seguir esa línea amarilla a veces que me dejo guiar un poco todavía no me acuerdo que la la rueda del avión está pues más atrás de la nariz y me adelanto un poco y pues obviamente ese es el proceso de aprendizaje de este simulador gran simulador de vuelo que obviamente este no le han no hay mucho mucho uso ups esperamos y me voy a mover hacia la derecha creo que por ahí tengo un problema de que no está exactamente en el centro lo voy a corregir más al rato eso me puede causar algunos problemas a la hora de despegar así que veremos que puedo hacer ahí está ahí voy como pueden ver el tener un un casco de realidad virtual ayuda mucho en la inmersión de este juego muchísimo ahí podemos ver otros F5 que están ahí a la espera así que ya sabrán todo va muy 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 bien se supone que tengo que seguir esa línea recta ahí voy obviamente aquí podemos ver que hay dos pistas que debo de seguir y más adelante las vamos a ver por un lado tengo la pista B hago la entrada B y aquí me puedo no estoy seguro si lo que mantiene más adelante vamos a frenarnos con F10 puedo ver más o menos en cuál es mi posición con respecto al al aeropuerto yo veo aquí y veo que efectivamente si sigo derecho voy a llegar a esta aquí a despegar tengo que dar en cuenta que si despego de esta parte de aquí pues obviamente voy a tener que dar todo este giro entonces tengo dos opciones despegar por este o despegar por la más larga cualquiera de las dos opciones está bien así que regreso al frente y vamos ahí parece que Siri se metió en la plática sin pedírselo pero bueno vamos a continuar el avance como pueden ver como les digo parece que tengo un poquito desbalanceado lo que es el centro de de los de los pedales pero bueno vamos a tratar de volar así y ya después lo voy a arreglar si no pues como sea se va a perder mucho de este video y es lo que no quiero y también me ayuda a aprender a hacer un tuneo corto de de los pedales ¿no? porque a veces se te va y oprimes el pedal de más y y eso no te ayuda mucho ¿no? vamos a ver hasta que grado podemos hacer que esta cosa se vaya derecha en el arranque este tipo de aviones no tiene una cosa antipatinado que quiere decir que si voy muy rápido y doy vuelta viniendo muy rápido el avión se me va a patinar y lo más seguro es que se voltee y me estrelle ¿no? y me muera así que hay que tener un poco de cuidado con respecto a eso ¿no? ahí estamos ustedes pueden ver como la palanca de mando se se mueve ¿no? y eso yo lo recomiendo mucho si más adelante se se compran por ejemplo este DCS que lo pueden bajar gratis lo que el DCS no te cuesta no te cuesta realmente el el bajar el juego lo que te cuesta son los módulos ¿no? que ellos le llaman los llamados módulos que son los que pues te salen más caros ¿no? aquí tenemos la 31L o la o la 13R así que vamos a volar a movernos aquí y vamos a movernos a la de la derecha si queremos o nos vamos más derecho a la más larga de todas que es la que yo creo que todo el mundo utiliza y verán lo endemoniadamente difícil que es ir aprendiendo esto por eso yo creo que muchos muchos eh muchos países utilizan el F-5 como un avión de entrenamiento ¿no? porque yo pienso que si ya puedes volar esta cosa el volar las otras ya no es tan difícil ¿no? sobre todo porque están muy asistidas muy bien señores ya estoy en el centro de la pista vamos a llamar a la solicitar autorización de despegue y parece que no está mandando al diablo comenzamos hacemos el arranque tratamos de en este caso el avión no necesita el afterburner sino que podemos utilizar simple y llanamente la velocidad es de militar como le digo aquí está el problemita que estoy teniendo ¿no? con que se me está yendo ligeramente a la derecha 160 nudos y elevo la nariz ya está estoy elevando la nariz y subo aquí lo que podemos ver es que hoy en ese VIP ese VIP significa que ya tuve comunicación con el sitio de salud de este o como se llamaba ese otro que estuvo una vez que estemos a cierta altura voy a volar aproximadamente a unos 10.000 pies de altura nada más para ver y ya que agarra una velocidad aproximada de 200 y tantos nudos comienzo a girar el avión unos 30 grados más o menos y sigo volando el avión hacia la dirección donde yo le puse aquí obviamente lo tengo que poner ahí en donde está aquí el frente tiene que moverse esa parte enderezo y listo ya estoy volando ya están las cosas más o menos funcionando este avión no tiene piloto automático entonces deben de tener cuidado hacia donde se dirigen y todo este avión no permite eso vamos a volar a una velocidad aproximada de no lo sé 350 nudos tal vez la velocidad me la da en esta que está aquí ya que alcanzo la velocidad bajo un poquito la velocidad para le bajo la palanca de gases para no gastar tanto ya estoy a 10.000 pies y mantengo la altitud ok como pueden ver el avión responde a casi cualquier pequeño cambio que yo le haga a diferencia del F-18 que es un poquito más suave en los cambios me dice que de acuerdo a lo que yo tengo aquí puesto me encuentro a 132 millas de mi este de mi destino como sea que voy en el destino correcto se acuerdan que cuando estaba yo haciendo los preparativos en el avión sobre todo en el avión era que estaba yo decidiendo en qué dirección estaba el aeropuerto y en qué dirección estaba la pista en la cual yo quiero aterrizar como me ayuda esto bueno me ayuda para primero así como estoy ya sé que el aeropuerto donde yo me dirijo a la dirección a donde yo voy esa es justamente donde está como está localizada la pista de aterrizaje o de despeje ok y el otro auxiliar es también para que me ayude que en caso de que lo mueva pues este yo pueda tener una idea por ejemplo si yo digo me voy a mover al heading o hacia la dirección 138 yo sé hacia donde me tengo que mover por ejemplo ahorita me estoy dando cuenta que estoy un poco a la izquierda del del aeropuerto aunque esté muy lejos lo que yo tengo que hacer si la barra esta que está ahí la que ustedes ven ahí está muy a la derecha significa que mi avión está hacia la izquierda y si estuviera hacia la izquierda quería decir que mi avión está hacia la derecha entonces lo que yo tengo que hacer es que tengo que hacer un curso de ataque moviendo mi avión vamos a decirlo que me muevo un poquito para acá en diagonal y vuelo unas cuantas millas de esa manera ¿qué pasa con eso? después de unos minutos ustedes se van a dar cuenta que la barrita se va a comenzar a mover hacia el centro y ya lo que tengo yo que hacer es volver a tener el curso hacia donde yo deseaba y ya estoy bajando un poquito más fíjense como poco a poquito el 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 pues la barrita esa que está ahí comienza a moverse hacia la izquierda lo cual me dice que ya estoy cerca de poder alinear el morro del avión hacia donde debe de estar supuestamente la pista de aterrizaje muy bien ya vieron que está cada vez más cerca yo sigo avanzando estaba yo demasiado alto así que ya ahorita acabo de mover y ahora comienzo a moverme hacia la izquierda esto me va a ayudar a que pues pueda yo eh saber más o menos como aterrizaje no obviamente todo eso que le estoy diciendo son cosas que se tienen que ir aprendiendo ¿no? eh por ejemplo eh yo cuando hace muchísimos años usaba el fly simulator pues el fly simulator me ayudaba a que yo pudiera eh o que yo pudiera eh saber precisamente como como por donde estaba yo cuando yo me movía ¿no? cuando yo estaba volando afortunadamente conforme ha ido pasando tiempo o sea cuando entré con esto pues eran muchas cosas que yo ya conocía de antemano nada más me faltó recordarlas y pues aquí están ustedes pueden ver la cabina se ve muy bien si queremos ver cómo se ve mi avión aquí lo tienen vean aquí está el avión y si queremos ya se me está elevando si queremos ver cómo se vería si estuviera pasando yo a alta velocidad pues aquí está la prueba ¿no? ya lo ha ido entonces sigo yo en ruta normal obviamente como les digo el tranco está un poco largo son ciento ciento dos millas náuticas las que me faltan para llegar al otro aeropuerto ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que irme hacia donde está el otro aeropuerto ya les dije que yo estaba en Lockini y ahora me estoy moviendo hacia Colqui entonces lo que tengo que ver es por ejemplo cuál es la frecuencia de radio de Colqui la frecuencia de radio que puedo utilizar es la de 6.88 que está aquí y ya podemos tener otro tipo de ataque o sea otro tipo de frecuencias ¿no? vamos a verlo aquí ¡uh! está bajando mucho la velocidad ahí está ya está bajando mucho la velocidad entonces lo aumento y lo voy a poner aquí bueno ahí obviamente me equivoqué vamos a ver cuál me pondría de radio si utilizo aquí 6.88 cabe aquí y podemos ver otro lugar para así conocerlo 6.88 y vamos a ver el radio como les dije este es un avioncillo ahí que de repente se batalla para controlarlo después hay que tener mucho cuidado obviamente aquí este se maneja de semana no hay más cosas que comentar solamente disfrutar el vuelo hay gente hay gente que por ejemplo esto es parecido a cuando eres un biker muchos te dicen bueno lo importante del biker es llegar al evento y divertirte cuando estás yendo ahí pero yo digo que para un verdadero biker como yo que tengo algunos años de ser motociclista lo realmente importante es el viaje es el disfrutar el vuelo cuál es la razón de aprender a volar un avión si no disfrutas volar el avión entonces si tienen que ustedes que aprender a disfrutar el viaje hay unos que tienen por ahí los botones de acelerar el tiempo y de alentar el tiempo y cosas de esas no bueno si no les gusta eso pues entonces para qué se compraron un simulador de vuelo se trata de disfrutar el viaje de disfrutar el vuelo como pueden ver este simulador tiene muy bueno incluso yo que lo tengo así como en medio en calidad media vean como se ve todo se ve muy bien y obviamente el casco de realidad virtual pues ayuda muchísimo a que todo esto a que sea una mejor experiencia ¿no? el primer no sé qué pasaría si si lo bajo así ya no me batalla ni me cabecea tanto para arriba ¿no? me parece ya es menos ya me encuentro a 16000 pies con una velocidad promedio de 300 nudos me faltan 81 millas náuticas para llegar a mi destino después después subiré un video conmigo ya a lo que viene siendo probando los misiles y todo eso ¿no? en este caso nada más quiero que vean cómo es el volar un F5 este avión originalmente México tenía un escuadrón de cinco aviones es lo que yo recuerdo que colaban cada día de la independencia ¿no? este lo tiene la fuerza aérea de los Estados Unidos mexicanos sin embargo recientemente vi que nomás les quedan creo que dos ya o los otros tres ya pues ya ya no están en uso o estarían en reparaciones y menos con el tarado este que tenemos ahorita como presidente ¿no? que realmente no ayuda en nada este lo que está haciendo esperemos que las cosas mejoren con el tiempo pero mientras no nos queda otra más que disfrutar disfrutar de volar disfrutar de estar aquí disfrutar de hacer videos poco a poco voy subiendo más videos voy sintiéndome más cómodo para subir videos y algo que les dije también este avión no tiene piloto automático o sea que ustedes no pueden decirle vuela a esta altura y a esta dirección y te olvidas ¿no? te vas a comerte un sándwich y ya regresas para ver por donde va no este avión requiere que tú lo estés volando alguien me comentaba que hacía como 15 o 20 minutos a toda la velocidad desde la ciudad de México hacia la frontera norte que son aproximadamente dependiendo de qué parte de la frontera hables es entre mil y mil cien y tres mil kilómetros de distancia entonces no sé donde lo haga la velocidad máxima a la que ha podido volar este avión es a 500 nudos que es aproximadamente 800 kilómetros por hora así que no estoy seguro que haga 15 minutos para llegar a la frontera ¿no? yo digo que hace un poquito más pero ¿ustedes qué opinan? si hay alguien de ahí de la fuerza aérea que me diga más o que conozca más de estos aviones que me diga si es cierto que podrían hacerlo otra cosa es que yendo a toda la velocidad posible pues sí es posible que lleguen muy rápido pero también consume una cantidad tremenda de combustible ¿no? si yo utilicé lo que se le llaman los afterburners que les voy a enseñar lo que son es aventar los cohetes que son esto ustedes pueden ver cómo se va prendiendo eso pues eso gasta muchísimo combustible aún aún utilizando la velocidad militar a toda la potencia el consumo de combustible es muy alto ¿no? ahorita puedo ver que mi combustible anda bien aquí está el actor de combustible está más o menos parejo el izquierdo y el derecho debe decir que cuando le pongo el autobalance como está aquí el combustible derecho e izquierdo este se recuperan otra vez y yo puedo si yo quiero aquí utilizar el crossfit ¿no? para que es para que yo pueda utilizar los dos tanques así en modo cruzado ¿no? déjenme comenzar a bajar la altitud porque ya estamos más cerca bueno vamos a comunicarnos con la con la torre de control y nos vamos a esto no hay que aquí no sé qué me dice les recomiendo si les gusta lo que son los simuladores de vuelo que los que puedan descarguen este extraordinario simulador de vuelo creo que sin sin pecar de exagerado es uno de los mejores y no es el mejor simulador de vuelo militar al momento ¿no? constantemente tiene actualizaciones como les digo bajarlo viene con dos aviones el SU no me acuerdo que es y un mustang pero pues es lo limitado ¿no? obviamente el negocio para ellos es lo de los servidores y la venta de de módulos extras ¿no? que en este caso yo ya me aventé a comprar este módulo que es el F5 el F18 o posiblemente más adelante me aventé a comprar el F16 o el F15 también ya bajé algunos mapas bajé ya el de este Emiratos Árabes y bajé también el Super Carrier para que yo pueda despegar con el F18 desde un portaaviones que francamente se ve muy impresionante ¿no? y que le recomiendo ampliamente este este simulador y espero que les guste nos estamos acercando de acuerdo a lo que estoy viendo aquí ya estamos a 40 millas náuticas del aeropuerto así como yo les dije siguiendo esta ruta ya pueden ver que voy casi en línea con la con la pista de aterrizaje puede ser que estos señores me digan que aterrice yo en otra pista la 9-0 pero si aterrizo en la 9-0 lo único que tengo que hacer es este voltear el dial ese que está ahí en el centro en esta parte de acá hacia el 9-0 que sería directamente al este y entonces yo ya podría este aterrizar en donde ellos me dicen voy a utilizar el aterrizaje directo no el aterrizaje recomendado hay uno que se le llama que es el vuelo arrasante y girando alrededor que se utiliza que es la primera vez llegas y vuelas hacia lo largo de la pista y donde termina la pista comienzas a girar hacia la izquierda normalmente hacia la izquierda eso lo haces normalmente si estás a mucha altura y quieres disminuir la altura y quieres disminuir la velocidad entonces es recomendado esto dentro de la parte de aquí donde está la velocidad que tú tienes ya ven que lo tiene por 1.5 1.2 hay que tomar en cuenta una cosa no puedo bajar yo el tren de aterrizaje si estoy arriba de 260 nudos si yo bajar el tren de aterrizaje a más allá de 260 nudos corro el riesgo de dañarlo entonces por eso te recomiendo y la otra que ven aquí hay un pequeño así como triangulito más grande es a qué velocidad tú es lo deseable de aterrizar cuando estás lleno y tienes este y tienes no sé bombas o tanques externos pues si es recomendable bajar a una velocidad de de 160 millas en el aterrizaje ¿no? o nudos perdón pero cuando no pues lo puedes dejar en ciento en 150 nudos ¿no? eso que oyeron es porque yo bajé mucho la velocidad y que me estaba solicitando que que tomara en cuenta que bajara yo el tren de aterrizaje así que ahí continuamos con nuestro con nuestro aterrizaje nos vamos acercando nos vamos a eso que oye es mi teléfono el rato lo contesto como se pueden dar cuenta estoy un poquito a la a la derecha de la posición ideal de la pista de aterrizaje entonces lo que hago yo es que muevo el avión un poco lo acomodo para que yo pueda estar mejor alineado a la pista de aterrizaje y tengo que seguir bajando ahorita ya me encuentro a 5000 pies me voy a a poner a 3000 pies ya estoy alineado con la pista de aterrizaje este es el otro aeropuerto que está antes del nuestro al cual yo quiero aterrizar vamos a ver como puedo saberlo pues bueno en el mapa claramente no lo dice aquí pueden ver en donde vengo yo y el aeropuerto que es Kutaisi es el es el aeropuerto este que vemos aquí a la a la derecha quiere decir que Koki está más adelante eh sigo bajando la la altura la altitud y voy a llegar aproximadamente por ejemplo me quedan según lo que yo veo unas 25 millas náuticas para 22 millas náuticas aproximadamente a 10 millas náuticas me voy a mantener a menos de 3000 pies de altura y voy a bajar la velocidad para poder bajar el tren de aterrizaje y comiencen las maniobras de aterrizaje son muy difíciles porque tienes poquitos puntos de referencia por ejemplo en el F-18 el Hotbeam viene con muchísimo más información y tú tienes más manera de verificar dónde vas a aterrizar más o menos dónde va a aterrizar tu avión y con este no es tanto entonces sí cuesta un poquito más de trabajo ok eh estamos ya a 18 millas náuticas de de nuestro destino entonces vamos a ver nos comunicamos con la torre de contar y ya vamos poco a poco aterrizando esperemos que no tengamos absolutamente ningún problema a la hora de aterrizar amigos este como les digo esta es la segunda vez que hago un video sobre esto espero que les guste y que aprendan a utilizar este fabuloso simulador muy bien ya me encuentro muy a la izquierda de de la pista de aterrizaje entonces maniobro el avión para que yo pueda estar más o menos centrado mientras sigo bajando la la velocidad vamos a ver si ustedes amigos pueden ayudarme aquí en donde está pueden decirme donde se ve el aeropuerto tiene que ver la pista de aterrizaje y ya me estoy acercando al centro del aeropuerto a la pista central por decirlo así o a la pista en la cual yo tengo que aterrizar y si me estrello no se burlen de mi bueno si acepto burlas porque obviamente estoy muy guay para esto de los aterrizajes de repente sobre todo con este avión me encuentro aproximadamente 11 millas náuticas a una altitud de casi 2000 pies y allí enfrente pueden ver ustedes miren si se puede ver más adelante más allá lo que me está pegando el sol este la pista de aterrizaje ok una vez que ya se tiene la pista de aterrizaje ahí yo estando como les dije a una altura aproximadamente de 2100 debería estar 1500 procedo a hacer lo que se llama la bajada del tren de aterrizaje ya se prendieron las tres luces se dieron cuenta que los flaps cambiaron de de up o auto a full que significa que automáticamente el sistema ya los bajo ahora lo siguiente que viene es tenemos el AOA como le llaman AOA que es un ese cuadrito o ese triangulito que se ve en amarillo que significa que estoy viniendo demasiado rápido entonces yo lo que tengo que hacer es bajar un poquito la velocidad para que para que yo llegue más o menos a 1500 a 150 nudos de velocidad y así se fijan se está comenzando a poner un un circulito ese circulito es mi ángulo de ataque si yo tengo la nariz correcta con una velocidad correcta el ángulo de ataque se va a mostrar ahí normal o sea se va a poner ese circulito aunque voy ligeramente rápido eso no es gran problema simple y llanamente me está diciendo que estoy haciendo las cosas bien ya estoy a 1100 de altitud vamos a continuar con nuestro ángulo de ataque voy ligeramente arriba de la velocidad como les dije ya subí demasiado y aquí es donde yo comienzo a utilizar los este los ruders y todo eso comienzo voy ligeramente arriba de la velocidad no hay ningún problema y me centro con la pista vamos a ver cómo me va esperemos que no tenga yo ningún problema para aterrizar esta cosa porque realmente ha sido una experiencia religiosa y frustrante muchas veces de cuando yo quiero aterrizar el avión y el avión por alguna cosa no me no me responde como debería de ser y aterrizo antes o aterrizo después y termino estrellándome entonces como pueden ver estoy un poquito a la derecha entonces utilizo los ruders o lo que es la palanca de timón para aumentamos un poquito la velocidad para mantenerme en en la pista le vamos subimos un poquito el morro y listo ahora lo que voy a hacer es sacar el paracaídas un poquito y fue un aterrizaje exitoso guardamos el el paracaídas y aunque ustedes no lo crean acabo de hacer un aterrizaje casi 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 soñado creo que me ayudó a hacerlo en vivo con ustedes y ahorita lo que voy a comenzar a hacer es a rodar fuera de la pista para al final de cuentas terminar este proceso ok como les dije todavía tengo que ver algunos detallitos que me está pasando como eso de que se me va un poquito a la derecha entonces yo creo que es cosa de nada más recentrar bien todo y ya no debe de darme ningún problema bueno amigos esto fue mis primeras impresiones sobre el F5 como les dije es un avión bastante difícil de de volar tiene su grado de dificultad como les dije hay otros aviones que son menos complejos para para volar pero este si tiene su grado de dificultad espero que les haya gustado este video en vivo seguiré subiendo otros más adelante y nos vemos como dirían por ahí o como lo dijo el gran serati en sus tiempos gracias totales pues díganme que les pareció DCS o DCS espero sus comentarios ahí en con en su barra de comentarios y si les gustaría que subiera yo más videos de eso también les recomiendo que martes y viernes se unan a la comunidad donde yo soy teniente que es el arma 3 comunidad USW donde ustedes pueden ver como podemos simular las fuerzas militares de distintos lugares tanto guerra moderna como guerra en este momento que estamos haciendo de Vietnam y espero que les guste y los que se quieran unir son bienvenidos como dije gracias notales hasta la próxima amigos diviértanse pasenla bien y si toman no manejan los que se encuentran